Es parte de la nobleza del deporte español. Aquí hay mucho nombre de nuestro deporte. Esos nombres simplemente lo explican. No hace falta, yo creo, decir el palmarés. Ya todo el mundo los conoce. Son enormes, además son prácticamente garantía. El alemán. Es fundamental esa primera parte. Ya lo vimos ayer en el K2-200. Arrancar de una forma espectacular, arrancar en marcha. Si nos podemos poner por delante del K4 alemán, va a ser una ventaja. Sobre todo anímica, de cara a afrontar esa segunda parte. Esos últimos metros va a estar muy ajustado. Os podemos asegurar que hasta el final vamos a sufrir. Vamos a ello. Vamos a... Ahí tenemos la proa roja, ese torpedo rojo. Los cuatro españoles juntos. Vamos a ver también, porque el equipo húngaro, nos olvidamos de ellos. También han sido terceros. Ahí vamos a ver si abren el plano. Espectacular de los magiares. Ese ruido de todas las paladas ahí, levantando el agua, el chapoteo. Ahí vemos a los españoles. Parece que de momento van controlando, llevan una palada muy cómoda, manteniéndose ahí a la altura del... Qué imagen, qué imagen más espectacular. Cuatro K4 con posibilidades de ganar. Vamos a ver quién va somando, quién va consiguiendo un poquito más de velocidad. Esta segunda parte. Bueno, el paso para el Ecuador de la prueba. Vamos a ver. Hay que empezar a hacer ese cambio. Hay que empezar a subir la palada. Aumentar la velocidad de la palada en el agua. Los rusos también se han metido ahí en la pomada. Va a haber mucha guerra hasta el final. Quizás más de lo que nos esperábamos. Y de lo que deseásemos. Porque Rusia se marcha un poquito por delante. Venga, venga, venga. Tenemos que empujar. Vamos a ver si empujamos todos un poquito. Nos estamos quedando un poquito atrás. Vamos. Estamos perdiendo velocidad. Alemania que se sitúa en el primer lugar. Los alemanes parece que hacen ese cambio. Alemania que se más se pone en el lugar. España que ahora está subiendo. Vamos a pelear por esa medalla de oro. Nos va a faltar un poquito. Vamos a ver. Nos queda apenas cinco segundos para llegar a meta. Últimos metros. Venga, venga. Tenemos que apretar. Hay mucho viento en contra. Y vamos a apretar. Según la posición. Medalla de plata. Medalla de plata esta vez ha ganado Alemania. Decías tú que había un duelo particular. Que se ha ido alternando en lo más alto del podio. Y esta vez Alemania se ha hecho con la medalla de oro. Por delante del cuarteto español. Nos han levantado la medalla de oro. Por un momento incluso hemos peligrado la medalla también. Porque los rusos nos lo han puesto muy difícil. También el equipo húngaro que ha salido como un bólido. Que lástima iba a decir. Pero la verdad es que es una medalla. Una medalla de plata. Bueno, y es la quinta medalla para nuestra representación. Que es cierto que aquí ansiábamos el oro. Porque repito. Libra por libra. Es complicado encontrar un barco mejor en el mundo. Seguro que de aquí a unos minutos valoraremos de verdad esta medalla como lo que es. Sus campeones del mundo nada más y nada menos. Además contra Alemania. Que está demostrando un potencial enorme. Hay que seguir confiando en este K4. Nos va a dar muchas alegrías durante los próximos años. Con su entrenador, con Miguel García, con el mago olímpico. Nos va a llevar seguro que a la medalla en las olimpiadas. Es fundamental que prestemos toda la ayuda posible a este equipo. A todo el cuerpo técnico. Ahí hay que ponernos a la altura de los demás países. Alemania, a Hungría. Ofrecerles todas las ayudas. Porque este barco nos tiene que durar muchos años. A este barco y a todo el piragüismo español. Por supuesto. Insisto. Fíjate el nivel que tiene esta gente. Tenemos la sensación. Eso que decíamos antes del valor de la plata. Es que hablamos del K4 español. De que tiene medallas olímpicas. Pero es que fíjate que K4 alemán. Es que ahí van otros tres campeones olímpicos. Y el de cuatro también que es campeón del mundo. Y que este duelo va a seguir. Que tiene pinta de que este es el duelo.